Los peces gato o bagres son peces del orden siluriformes. Los característicos tentáculos o barbillas que se extienden a cada lado de su mandíbula superior y en algunas especies también de la mandíbula inferior, semejantes a los bigotes de un gato, explican el nombre de pez gato. En total hay más de 3.000 especies de estos peces, que viven en aguas continentales o costeras de todos los continentes, excepto la Antártida, algunos de los cuales son peligrosos para los humanos. El siluro gunch, siluro come hombres o siluro del diablo, ha sido acusado de varios ataques mortales a seres humanos en la frontera occidental de Nepal con India. Se hace muy grande, alcanzando aproximadamente los 2 metros de longitud y los 100 kilos de peso. Tiene una cabeza muy ancha. La boca es amplia con dientes, que tienen y sirven para desgarar grandes bocados a sus presas. Come principalmente gambas, peces pequeños e insectos acuáticos. Pero recientemente han surgido informes de algunos de estos peces que se alimentan de las piras funerarias en el río Cali. Hay especulaciones de que algunos ahogamientos también han sido causados por grandes ejemplares, que han desarrollado un gusto para la carne humana de los cadáveres, y posteriormente han atacado a banistas en el río. Algunas especies de bagres son venenosas, muchas de las cuales viven en los ríos de América Central y del Sur. Son peces de tamaño pequeño o mediano. Sus glándulas de veneno se encuentran a los lados de las espinas huysosas y agudas, en los bordes de las aletas dorsal y pectoral. Y estas espinas pueden erizarse cuando el bagre percibe amenazas. Cuando una espina alcanza un predador potencial, la membrana que rodea las células de la glándula de veneno se rasga, y el veneno se vuelca en la herida. Por lo general, este veneno no es fatal para los humanos. Pero hay un caso en que un pescador resultó herido por un bagre venenoso en el área del corazón y murió. Entre las muchas leyendas de extrañas y peligrosas criaturas que rondan la selva amazónica, la del pescandirú se destaca del resto. El pescandirú es un pequeño pesgato, que se supone que ingresa a los orificios íntimos de gente desafortunada y encauta que orinan en las vías fluviales amazónicas. Las espinas en su cabeza hacen que sea muy difícil de extraer, y la amputación es a veces el único curso de acción que se puede tomar. Este pez vampiro normalmente se alimenta de la sangre de otros peces. Nada en las agallas de los peces grandes y muerde sus arterias. Pero en algunos casos, otros animales e incluso personas se convierten en sus víctimas. El pez supuestamente confunde la orina con el agua que es expulsada de las branquías de los peces, y para gran agonía de la persona desafortunada, nada hasta sus genitales. El candirú puede acercarse sigilosamente a sus huéspedes por su pequeño tamaño y su apariencia de color claro y algo transparente, por lo que es muy difícil de ver en las aguas turbias de los ríos amazonas. El candirú es especialmente temido por los nativos de las masonas. De ahí que existe la costumbre entre ciertas tribus de bañarse de espaldas a la corriente y con los orificios cubiertos con las manos. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!